Gracias. Buenas tardes. 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 Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. De verdad, gracias, Carmen. Montesano, otra empresa que forma parte de la vida de los canarios. Es que no se entendería si las empresas canarias, y en este caso ustedes, forman un lugar de verdad primordial. Montesano ya es parte de nuestra identidad. Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo. A todos los trabajadores. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.